Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo quiero traeros el showcase de Trunks y Mai Aziz, la unidad que acaba de recibir Zenkai. Lo tengo a 14 estrellas, tengo esa fortuna y vamos a probarlo con este equipo. Para lo que es el meta en el día de hoy es un equipo que está un poquito flojo. Sí que tengo aquí a One Mirai que me va a ayudar bastante en partida con su cover, con la rotura de cartas y a Trunks Free to Play que a Malas es un personaje support que nos va a ayudar también a Trunks y Mai. Mucho daño de Strike, dos equipamientos con Awaken para darle buen daño y este equipamiento que también nos ayuda bastante, es un equipamiento que se considera también muy bueno para las unidades de Hybrid Saiyan. Tenemos aquí en el primer slot Defensa Física, daño de técnica especial, daño de técnica definitiva en el segundo slot y salud base en ese tercer slot. Banquillo, contamos con Mai para dar la salud, el banquillo también de Trunks Super Saiyan LF y de Trunks Rinky Espada que nos dan muy buena aceptability aunque no los tengo ni a 14 estrellas. Así que estáis viendo que ni siquiera tengo un buen bench de Zenkai ni para One Mirai ni para Trunks Free to Play. Así que con esta formación vamos a por las partidas, probando a Trunks y Maya Seeds con su Zenkai 7 y a 14 estrellas. Primer rival contra el que me enfrento, equipo de Future, aquí con Black Rosé Ultra que me va a hacer la partida un poco complicada quizá pero vamos a por ello. Lleva a Zamasu, cuidado, lleva a Black Rosé y a One Mirai. Así, buenos personajes y a ver qué puedo hacer con los míos, sobre todo vamos a probar a Trunks y Maya Seeds. Vale, empezamos pegando, aquí estamos en desventaja, vamos a ver un poco el daño. Vale, con las cartas verdes tenemos la recuperación de salud, el aumento de Ki que nos va a ayudar en partida bastante. Vale, le pillamos de nuevo. Tenemos cover de Strike por parte de Black Ultra. Pero bueno, vamos pegando, haciendo un buen combo. Vale. No sé si el rival no quiere atacar o qué está haciendo. Vale, ese Blast Armor hubiera venido un montón. Vale. A ver si no me hace mucho combo y puedo usar la verde. Cuidado con este, esta Ultimate. La tanqueo. Verde, recuperación de salud. Vale, tiene que tener el Raising. 100%. Cambiamos por si acaso lanza el Raising Rasp. Vale, mejor. Voy a curar con Trunks. Cuando quiera, pues me lanzará el Raising. Persona Maris. Recuerda, volvemos. Una carta verde que me ayuda para recuperar salud. Vale. Guardo la main. Vale. Vale. Y ahora el Raising. Va a entrar Mirai. Aunque tiene su Endurance. Pero bueno, veo un poco también el daño que le puedo hacer. Y la main me la voy a guardar. Vale. A ver qué hace. Vale. Vale. Ahora sí hay que cambiar. Que se está preparando un Raising Rasp. Hacemos aquí el cover. Pegamos. Muy bien. Vale. Cuidado ahora. Vale. Cambiamos, esquivamos. Raising Rasp que ha perdido. Casi me da al Bannis para esquivar. Entra Mirai. Rompemos cartas. Pero a Black Ultra le da igual todo. Es un plan, ¿verdad? Tiene una ultimate que acaba de cargar con el Gauch. Es posible que muera Mirai. Vale. Le quita al Bannis. Vale. Vale. Que era el objetivo. Tenemos ahí la parte de Endurance. Bueno, menos. Y vamos a por Black. Fuera Bannis. Cuidado, no quiero que muera Mirai. Vamos a darle salud a Aliados. Vale. Por favor. La paralización. Odio esto. Cuando acaba aquí. Vale. Perfecto. Vamos hacia adelante. No puedo cambiar porque me paraliza. Así que, F para mí. Se va a Mirai de partida. Le quitamos el Bannis otra vez. Le quitamos el Bannis otra vez. Me lanza el segundo Rai sin Ras. Y cuidado que después no tengo un Special Mug que me pueda lanzar en la cara. Vale. Vale. Vale, tenemos la main guardada aquí. Blast Armor y adiós partida. Siguiente rival, Monopur. No termina de extinguirse. Vamos a por él. Empezamos con Trunks, sello de One y con Trunks y Mai Assist. Vamos a ver qué podemos hacer. Porque este Monopur... Cuidado, ¿eh? Muy buenos, Bencher Zenkai. Ok, Gogeta Blue, Broly Ultra, bien. Y los Blue Boys. Buen equipo, la verdad. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Trunks y Mai aquí yo creo que pueden lucirse un poquito. A ver si es posible. Vamos a por ello. Empezamos con el Blast a ver qué hace el rival. Perfecto, empezamos pegando. Cover de Broly, gastamos uno. Eso es importante. Vale, le pillamos de nuevo. No, no. Dokka va aquí. Bueno. Y él mejor, claro. Vale. Aguantamos el daño. Recuperamos a Luz. Está usando carta de Blast ahí. No puedo esquivar. Vale, voy a curarme de nuevo. Otra cosa no, pero cartas verdes. Cuidado. Vale, aquí mala mía. Va a meter a Gwant para que tanquee esto un poquito más y para romperla y el mazo que me está molestando. A ver si le obligo a esquivar ya. Vale. Entra Broly. Perfect Vanish. Bien, pero... No tenemos a Trunks y Mai en el campo. Reducimos contadores con la main de Trunks. Vale. Tenemos el Rising, ¿no? Esperad. Tenemos carta verde en mazo. Voy a pulsarla, a ver si no adivino. Bueno. Vaya. Qué raro. Bueno, cositas que pasan en el PvP. Cositas del día a día. Vale. Mirai. Hay que romper. Bajamos de aquí. El Rising cuando quiera, la verdad. Ahí está. Yo no se lo voy a adivinar. Vale, pues sí, mira. Me sirve. No me da para meter a... Trunks y Mai, sí. Perfecto. Tanqueamos. Tenemos una carta verde que tropeamos. Cuidado, con eso hemos quedado. A ver ese tackle que viene por ahí. Vale. Cambiamos. La adivinación de Rising ya me está molestando. Y condicionando bastante. Me deja sin... Ki, sin Bannis. Pero tanqueamos esto. Vale. Aquí está con Vegetta. Y es el que me va a molestar a Guan. Que es la única unidad que va a hacer frente a este equipo. Y aquí Guan... Pues ha salvado de milagro, la verdad. Un poquito de... Ki. Vamos a ver si puedo eliminar a esta unidad. Que sobre todo es la que más me molesta. Vale. Dep. Pensaba que yo me había quitado la Endurance antes. La primera vida. Pero no. Aquí están que ando con el Free to Play. Vale. Bueno, entrará Broly. Tiene otro cover. No me la juego. Vale. Vamos a ver el daño. Bueno, nada mal. Blast, Blast. Blast. No. Un drop de carta. Vale, aquí. Cuidado. 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 Estoy neutra, pero... Lo aguanto o no. Grande one. Esquiva. Ya muero. Sí. Vale. Broly sigue con su otro cover. O ya se lo quite. Interesante. Aquí el más campero gana. No hay más. Siguiente equipo que nos enfrentamos aquí. Tenemos a androides. Bien. Equipo diferente al menos. Tenemos a androide MVP, a los duales y a 17 de GT. Así que vamos a por ello. Empieza con 17 BP, sigue con los duales y después 17 de GT. Bien. Vamos a ver si podemos hacer algo diferente con esta formación. Por lo menos un rival diferente. Vale. Vamos a empezar con el Blast. Perfect Varys. De acuerdo. Ok. Vale. Va todo seguido. Vale. Esquiva aquí. Esquivo yo por aquí. Vale. Vamos a cambiar a Trunks y Mai. Carta verde. Recuperamos aquí el Ki también, que eso es importante. Especial move. Los androides estaban con el banquillo de la 21. Recuperación de Ki. Está esquivando, así que... Pensaba que le podía pillar en el side, pero no. Cuidado con el Rising en los duales. Hacemos aquí el cover de Iwan. Vale. Percival es para mí. ¿Y puedo lanzar el Rising? No puedo. Porque está 17 aquí. Vale. Vamos a dar aquí una carta al cambio. Con Trunks. Y otra verde para recuperar salud. Vale. Pillada. Vale. Fuera los duales. Me quita el Rising. Voy a meter a Mirai por si acaso. Me encierra y no quiero que me encierre con 17. Ahí está. Si me encerraba con 17 con la main, pues... Perdía la unidad. Y no quería. Por lo menos aquí también tanqueo este Raishi. Vale. Me quita la primera vida. Quedamos aquí con el Endurance. Pulsa la Main. Cuidado. Necesito cambiar. Vale. Lo malo es que con este 17 estoy en desventaja. Con Trunks y Mai. Eso... No me agrada mucho. Vale. Esquivo. Esquivo a él. Pulsa la Main. Venga. Con crítico. Innecesario esa Especial Mufa así, pero... Si colaba, colaba. Vale. Campeando. Como siempre. Vale. Vamos todo seguido. Una otra 17 y le hacemos buen daño. Vale. Cambiamos ahora. Vale. Salud para aliados. Aguantamos. A ver si consigo... Esto precisamente. Para... Que escribe. Vale. Evidentemente no le quito la primera vida. Tiene mucho aguante. Está... A favor mía. Es obvio. Vale. Me quito ya la segunda vida de Gohan. Tenemos el Raizin. Y estoy con una unidad en desventaja. Trunks y Mai asís. Así que... Cuidado. ¿Vale? Le quito la primera vida. Y se acabó. Siguiente rival que tenemos. Gogeta Blue. Black Ultra. Y Zamasu. Pues nada. A por ello. Empieza con Zamasu seguido de Black. Y después Gogeta Blue. Vamos a ver si tenemos cuidado con el lanzamiento del Raizin por el Endurance de Zamasu. Y cuidado que no nos haga mucho daño a Trunks y Mai Duales. Que espero que no. Asist. Perfecto. Por lo menos empezamos pegando. ¿Vale? Hemos hecho que cambie a Black. Porque si no, no iba a ser de cara Zamasu de ahí. Tanqueamos. Tenemos además aquí dos cartas verdes. Me va a hacer Tackle. ¿Vale? Otra. Recuperando salud. Muy bien. Blast Armor de Black. Y que empiece su festival de cartas. ¡Vale! Vamos a romper el mazo. Por ver si podemos pegar. ¿Vale? Voy con el Special Mod porque entrará Gogeta. Zamasu. Vale. Main. Carta verde. Curamos aliados. ¿Vale? Y Rising, claro. Vale. Aguantado. Tiene la ulti. Y me la va a lanzar. Uy. Vale. Quiero que esquive. Que haga todos los cambios que necesita hacer. Porque... No le pillo. Realmente jugar contra estas unidades es altamente complicado. Con los personajes que estoy llevando, la verdad. No le pillo. Entrará Zamasu ahora. Con los que estaré en desventaja. Voy a lanzar el Rising. Le quito la primera vida. Y ya está. ¡Vale! 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 Perfecto. 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 ¡Vale! 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 Uno menos Otro menos No tengo Vannis ahí Vale, a morir Trunks No pasa nada Me pega por aquí De acuerdo Esa carta verde me venía Muy, pero que muy bien Y ya Vamos a ver si conseguimos Deletear a este Black Ahí vamos Después de haber jugado las partidas Con Trunks y My Assist Con el equipo en el que lo he llevado Si que he notado que me he visto un poco en dificultades Teniendo en cuenta que el meta actualmente Está un poco complicado Contra Black, Rose Ultra Contra Gogeta, Blue Ultra Los combos infinitos es algo complicado Llevar ese tipo de equipos Sin covers prácticamente Pero Trunks y My Assist Han hecho un buen papel en cuanto a daño Si lo llevamos con bueno support Evidentemente Pero no van a rendir tan bien en partida Para un top quizá más alto Hablamos de un top 6.000 Un top 10.000 Más o menos Lo puedes utilizar esta unidad Te quieres divertir con ellos Puedes hacerlo Sobre todo con las cartas verdes Que era una pesadilla en PvP en su momento Y sí, lo sigue siendo Pero no tiene algo por lo que destaque este personaje Tiene la recuperación de salud Sí, no tiene Blast Armor Que es algo que también se nota mucho en partida No tiene Anti Endurance Que hoy se agradecería bastante en el PvP Hay muchas unidades con Endurance Sobre todo Zamasu Que está en una de cada dos partidas prácticamente Si no en todas Así que se hace muy complicado Jugar con ese tipo de unidad Si no lo llevamos con unidades Que tengan doble cover O combo infinito Podríamos hacer el feo De llevar a ellos de líder Y utilizar aquí a Ojeta Blue O Black Rosé Pero no sería lo ideal Por eso lo he llevado con este equipo Que sí Aplicamos todas las pasivas Sobre todo la cuarta Con linaje de Vegetta Con Futuro Y con Hybrid Saiyan Pero el personaje como tal Se va a quedar como banquillo No hay ninguna duda Daño vamos a tener Sí, pero es insuficiente El resto de las pasivas Y habilidades que tiene el personaje Y con esto me despido Espero que os hayan gustado los partidos Me contáis en los comentarios Que os ha parecido la unidad Si os habéis enfrentado contra ellos O si lo habéis jugado Y que os ha parecido Vuestro rendimiento Muchas gracias por haber visto este vídeo Si habéis llegado hasta aquí Os recuerdo que en la descripción Tenéis los enlaces Para poder seguirme en Twitch En Twitter Y en Discord Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao